Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Andrés de Androba y Kertech y el día de hoy les quiero compartir el review de nada más y nada menos que del nuevo JBL Partybox 110 lo vamos a conocer a fondo, así que acompáñenme Inicialmente vamos a hablar de su apartado estético y es que JBL nos tiene acostumbrados a unos, digamos, altavoces con muy buenos acabados y muy buenos materiales ya que primero se siente muy sólido, se siente muy firme exteriormente digamos que es de plástico con esta malla metálica pero interiormente es un cajón de madera entonces esto le da mucha rigidez estructural y lo podemos, digamos, manipular sin temor a que se vaya a romper nada en la parte frontal tenemos esta malla metálica con este diseño como en pequeños triángulos tenemos dos woofer y tenemos dos tweeter y tenemos un aro de luz que ahora se los voy a enseñar con más detalle en la parte superior nos encontramos la primer asa para, digamos, manipularlo tenemos una ranura para colocar nuestra tablet o nuestro smartphone tenemos dos perillas, dos maniguetas en donde con una vamos a poder controlar la iluminación los diferentes tipos de iluminación y lo que es prender y apagar y activar o desactivar los flashes que son dos leds blancos que tiene arriba y abajo en la parte del medio tenemos el botón de encendido lo que es la línea del indicador de batería porque si es recargable lo podemos utilizar sin tener que conectarlo a la energía tenemos el botón de bluetooth para emparejarlo tenemos el botón de bass boost que digamos que nos va a aportar más bajo a nuestra música tenemos el control de volumen, el play-pause y para retroceder las canciones en los laterales tenemos como esta textura y este símbolo de exclamación de JBL que ya se ha vuelto como muy popular en ambos lados es igual y en los dos lados tenemos dos patas de caucho para colocarlo de forma lateral de esta manera y en la parte de abajo tenemos también patas de caucho y tenemos la segunda agarradera y acá tiene una tapa y acá se le coloca un trípode y así es como lo he estado utilizando yo sobre un trípode para que no quede directamente en el suelo y por último en la parte trasera tenemos varios detalles primero esta tapa que si vemos es un poco hermética y es que este altavoz también resiste salpicaduras de agua es decir que lo tenemos al lado de la piscina y empezó a llover breve o le salpicó agua a la piscina desde que esté en esta posición vertical no habría ningún problema y desde que estas dos tapas se encuentren cerradas adentro de la primera tenemos lo que es una entrada de micrófono con su respectivo ajuste de volumen y acá tenemos la ganancia que digamos un ajuste para que al momento de poner todo el volumen para ajustarlo para que la entrada de señal no sature entonces con eso lo podemos graduar muy fácilmente tenemos un puerto usb en donde podremos reproducir música en una memoria usb y también podremos digamos cargar nuestro teléfono tenemos una entrada auxiliar por cable y tenemos una salida auxiliar con cable para conectar dos altavoces o más digamos con cable también tenemos el botón tws en donde podremos emparejar hasta dos altavoces de estos padibox de modo estéreo de forma inalámbrica y el motivo principal por lo que lo compré es esta entrada de guitarra ya que tenemos también un ajuste de volumen y un ajuste de ganancia y déjenme decirle que la guitarra en este altavoz suena absolutamente espectacular no me explico como venden unos amplificadores de guitarra supremamente costosos digamos que son abiertos en la parte de atrás que puede que suene muy duro pero eso es pura huya seca mientras que uno cuando realmente está escuchando música uno lo hace con un altavoz sellado como este entonces digamos que ese pequeño paréntesis es para decirles eso que un instrumento en este bafle suena absolutamente espectacular en la parte de abajo tenemos el desfogue que digamos que es por donde respiran los dos woofers y es que adentro tiene un laberinto acústico en donde este interior sube de esta forma haciendo que el aire tenga que recorrer más camino para el momento de salir y esto le dé un poco más de bajos y en la parte inferior tenemos una toma universal de 110 voltios muy al estilo de lo que llevaban las grabadoras rápidamente los modos de iluminación son varios y se calibran con esta perilla digamos que cambia la forma en que se mueven los colores que realmente se ve muy bonito sobre todo en las noches tenemos los flashes, tenemos las ondas de luz y el automáticamente va pasando por todos los colores por todos, por todos los colores vemos que se iluminan alrededor de los woofers y alrededor de los tweeters y tenemos estos dos flashes que en la noche se ve particularmente bonito algo que no está en las instrucciones y algo que no encontré por ningún lado únicamente he visto es que para independizar esta iluminación únicamente se podría desde la aplicación que en un momento se las voy a mostrar pero digamos que este botón solamente es para prender y apagar lo que es la iluminación entre paréntesis esta iluminación también gasta batería entonces digamos que para tener todo prendido se recomienda tenerlo enchufado a la energía pero lo que les estaba contando es que estos flashes la única forma de apagarlos es dejando presionado el botón de la iluminación de esta forma aquí vemos que ya se apagaron pero la iluminación sigue funcionando así generalmente es como yo lo utilizo con este efecto el uso de esta aplicación es bastante intuitivo en donde tenemos los diferentes modos de iluminación tal cual lo que tenemos en la parte superior del altavoz no sé por qué incluyeron esto en la aplicación si en el altavoz mismo lo tenemos pero bueno ya saben que es un detalle que ahí está podemos controlar independientemente lo que son las iluminaciones de los woofers de los tweeters y del flash lo que les estaba comentando ahora que en la parte superior no decía cómo desactivar los flashes independientes podemos personalizar lo que son los colores para que nos quede un solo color y no cambie y también podremos ecualizar el sonido con los bajos, los medios y los altos también podremos mover lo que son los modos de bajo profundo e intenso y el control de la música, el efecto karaoke que es cuando tengamos un micrófono conectado podemos agregar o disminuir lo que es el eco a nuestra voz y también podremos ajustar lo que son los botones y para mí esta aplicación no tiene sentido puesto que prácticamente todo lo vamos a poder mover o controlar desde el mismo altavoz algunas características generales de este altavoz portátil es que bueno según JBL tenemos una potencia de 160 vatios tenemos un peso de 23 libras casi 12 kilitos así que digamos que transportarlo en una moto o a pie se nos hace algo tedioso pero lo que es en un carro o cualquier otro vehículo de transporte pues es relativamente sencillo tenemos una respuesta desde los 45 Hz hasta los 20.000 Hz y tenemos algo muy curioso y es lo que les estaba comentando ahora es este botón de bajos al presionarlo una vez digamos el sonido es totalmente plano si lo presionamos una vez digamos que son unos bajos muy profundos que realmente me sorprendieron y es que yo no he escuchado estos bajos desde los equipos desde hace muchos años estamos hablando de 10, 12 años en donde los amplificadores eran tipo A o tipo AB que eran de transistores estos transistores a pesar de tener una pérdida digamos de potencia en forma de calor eran capaces de dar una potencia en bajos digamos muy alta ¿qué pasó con el sonido por estos días? digamos que por regulaciones europeas estos equipos inmensos no los volvemos a ver porque estos consumían mucha energía las últimas leyendas que salieron por allá fueron estos Sony Genesis o estos LG Boombox que digamos que todavía conservaban esos amplificadores y daban unos bajos muy profundos estos ya son amplificadores tipo C que ya no son transistores sino que ya son unos MOSFETs que digamos que canalizan la corriente de una forma mucho más eficiente ya que estamos hablando de eficiencias de hasta el 90% es decir que prácticamente toda la potencia en consumo en corriente se va a transformar en sonido no va a haber casi pérdida de calor pero el problema que tiene esto son que los sonidos son muy planos generalmente son los bajos muy secos y los brillos muy altos y los medios entonces con este primer digamos boost de bajos tenemos unos bajos profundos que digamos que cuando estamos al frente del bafle es decir sentimos el bajo pero no lo sentimos tan fuerte pero este bajo se va a estremecer por toda la casa lo que es el suelo, las ventanas lo vamos a sentir entonces es un bajo muy agradable y tenemos el segundo modo que digamos que ya si es el bajo fuerte el bajo normal que lo sentimos en el mismo frente del parlante pero no es el que se va a ir demasiado lejos entonces yo siempre lo utilizo con este primer modo de bajo que son estos bajos profundos que se van y se van y se van a lo lejos y que de frente no son tan fuertes y digamos que en este momento tanto Sony, Panasonic, LG, Samsung todas estas marcas hacen este tipo de torrecitas el problema es que esa música es para hacer ruido esa música es para hacer bulla y no es tanto para disfrutar mientras que JBL digamos que es un poco más aparte y si son un poco más costosos pero la calidad de sonido créanme cuando les digo que es exquisita son unos brillos supremamente definidos una voz totalmente limpia y unos bajos totalmente aislados como les dije, golpeados en el modo digamos más potente o profundos en el modo digamos intermedio así que el sonido de este altavoz es para disfrutar para mí, debido a que yo estoy enseñado digamos como a equipos muy potentes para mí no es que suene muy duro pero fácilmente podremos ambientar una fiesta de aproximadamente 20 a 30 personas sin problemas con este altavoz pero vamos a tener una música muy disfrutable muy definida, un sonido absolutamente espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estaba buscando altavoces para tocar guitarra, investigué bastante de eso y tenía muy buenas reseñas en YouTube, pero me fui a escucharlo a un centro comercial y me dejó totalmente decepcionado. Primero, casi no tiene potencia y segundo, no tiene bajo, es pura bulla, entonces Dios mío, esto solo marca porque un altavoz supremamente costoso y realmente no le llega ni a la mitad a este JBL, que a propósito cuesta digamos un poco más que la mitad de ese Bose. Así que bueno, muchos llegaron hasta acá queriendo saber lo que es el precio también y les cuento que este altavoz tiene un valor, bueno, yo lo compré en una promoción, pero normalmente este altavoz costaba $1.800.000 pesos colombianos. Yo lo compré en una promoción que me costó $1.700.000 y ahora que he estado revisando en la página ya se encuentra a $2.000.000 de pesos. Bueno, por último les cuento que las dimensiones de este altavoz, digamos que es mediano, hay unos mucho más grandes como el Paribox 710 o el Paribox 1000, que ya son unas cosas bastante enormes, pero este todavía sigue contenidamente dentro de lo que se puede transportar. Tiene unas medidas de 29 x 30 x 56 centímetros. Ya les dije que tiene un peso de casi 12 kilos, así que digamos lo podemos llevar a una fiesta sin mayores dificultades. Y les hablé del precio ya debido a que en Colombia incrementó un poco, pero no habrá algún almacén por ahí que lo tendrán alguna promoción y se pueda pues aprovechar debido a que es bastante comercial y lo venden prácticamente en todos los almacenes de tecnología. Les cuento que estoy muy a gusto, él tarda aproximadamente de 3 a 3 horas y media en cargar por completo y puede pasar una semana entera sin necesitar carga. Escuchando más o menos 2 o 3 horas diarias con un 15 a 20% de volumen me llega a la semana sin problemas. No lo he llegado a testear a todo volumen debido a que su potencia pues es bastante considerable y en una casa más todavía, así que digamos no he podido mirar cuánto se demora en descargarse con todo el volumen de recorrido, pero JBL nos dice que nos puede durar la cantidad de la carga más o menos 12 horas al 50%. Yo no le creo nunca a esas marcas, para mí basado en mi experiencia con él, digamos que nos puede durar entre 4 a 5 horas con todo el volumen sin ningún problema. Eso sí, lo podremos usar mientras está conectado y algo muy particular de estos JBL es que si está conectado a la energía va a sonar un poco más duro, va a sonar alrededor de un 20-25% más fuerte al mismo tiempo que se nos está cargando la batería. Hasta el momento estoy bastante contento con este parlante portátil, más que todo fue para tocar guitarra que lo compré y me ha gustado bastante. También la música es muy disfrutable, aparte que no ocupa mucho espacio, así que es perfecto para mi habitación que es bastante pequeña y nada, cualquier actualización, cualquier problema o si sigo igual de contento a cabo de un tiempo, espero compartir con todos ustedes también esta información. No siendo más, yo me despido y espero que les haya gustado esta pequeña reseña de este JBL Party Box 110.